saludos cordiales a todos y a todas muy buenas tardes bienvenidos a este segundo día de jornadas académicas por los 50 años del instituto de altos estudios nacionales del ecuador quiero agradecer públicamente la generosa participación del doctor eugenio raúl y zaffaroni de la doctora viviana morales de la doctora joana sping y por supuesto la moderación de la doctora natalia mora en las jornadas del día de hoy vamos a debatir un tema sumamente importante y de coyuntura como lo es el derecho de la naturaleza no y prácticamente vamos a ver distintas visiones respecto pues de lo que tienen los panelistas en sus investigaciones sin más solamente darles la cordial bienvenida también a nuestros estudiantes a todos los participantes abogados abogadas personas del consejo de la judicatura que nos acompañan en la tarde de de hoy y pues de desearles el mejor de los éxitos en la jornada un abrazo y una excelente moderación doctora natalia mora muchísimas gracias por sus palabras de apertura iniciaremos este diálogo con las la participación del profesor eugenio raúl zaffaroni procedo a hacer una breve y resumida presentación el profesor eugenio raúl zaffaroni es juez jurista jurisconsulto y criminólogo argentino graduado de abogado en la facultad de derecho y ciencias sociales de la universidad de buenos aires fue el juez penal y estuvo vinculado a la a la corte perdón desde el dos mil dieciséis hasta enero del dos mil veintidós se desempeñó como miembro de la corte interamericana de derechos humanos fue profesor de derecho penal e historia de filosofía del derecho y responsable de las cátedras de criminología penal y sociología del derecho en diversas universidades en distintos países de américa latina y europa eugenio raúl zaffaroni se ha destacado en la criminología y en el derecho penal con numerosas obras y publicaciones como manual de derecho penal tratado de derecho penal parte general y derecho penal y criminología la cuestión criminal la pachamama y derechos humanos y su obra pone acento en el análisis crítico y el poder punitivo del estado y sus consecuencias negativas para los derechos humanos haciendo una visión crítica muchas gracias le doy la palabra al profesor eugenio raúl zaffaroni buenas tardes bienvenido bueno muy buenas tardes ante todo quisiera preguntar de cuánto tiempo dispongo 20 minutos profesor perfecto este bueno muchísimas gracias me para mí es un honor poder participar en estas jornadas en los 50 años en las bodas de oro del instituto de altos estudios nacionales bueno hablar del derecho de la naturaleza creo que los juristas podemos decir muchas cosas primero hemos concebido al derecho en la tradición europea como relación entre seres humanos solamente todo aquello que no era humano a partir de car fundamentalmente es naturaleza y se considera que es irracional y en consecuencia le hemos restado la dignidad del sujeto de derechos luego de una manera un poco inconsulta sin una teorización adecuada el derecho penal que no se caracteriza por ser siempre progresista y que va a la saga de los otros derechos por regla general sin embargo en este caso comenzó a considerar víctimas a seres no humanos sobre todo con todas las legislaciones referidas a protección de animales contra crueldad, torturas, etc. luego todos sabemos la historia que siguió hasta este momento pero defender desde el plano jurídico, puramente jurídico el derecho de la naturaleza, la personalidad de la naturaleza el reconocimiento de la dignidad de persona de la naturaleza puede tener un grave inconveniente es el inconveniente que hay siempre que teorizamos en el marco del derecho sin incorporar datos de realidad ¿con qué se enfrenta este deber ser que estamos postulando del reconocimiento de derechos de la naturaleza? ¿cuáles son los obstáculos para que el deber ser pase al ser? y esto no lo perdamos de vista lo que tenemos enfrente es un sistema económico mundial con sus consecuencias en el hemisferio norte y sus consecuencias en el hemisferio sur distintas por cierto pero un sistema económico mundial que está a punto de hacer inhabitable para el ser humano para el ser humano incluso este planeta esta dinámica esta dinámica está separada de los derechos humanos si lo vemos en perspectiva histórica realmente nuestros antepasados nuestros antepasados se pararon en dos patas y dejaron de aprender con la mandíbula y se les desarrolló el cráneo el mundo el mundo de relaciones mundiales y el derecho solo puede regular relaciones empieza desde desde el momento en que los habitantes de este continente supieron de los habitantes de los otros continentes es decir desde que llegó Colón desde que Vasco da Gama dio la vuelta por el sur de África se conocieron mejor los habitantes de los dos continentes se conoció mejor el África subsahariana que empezó empezaron las relaciones mundiales también los crímenes mundiales y eso eso fue el colonialismo la primera etapa de colonialismo originario ese colonialismo originario permitió que Europa se llevara oro plata y materias primas de nuestro continente cometiendo genocidios claro y que con eso se generara en Europa una burguesía es decir el capitalismo una clase de industriales comerciantes banqueros se estratificaran clasistamente las sociedades europeas y ese capitalismo pasó por distintas etapas hasta que finalmente al final de la segunda guerra mundial se decidió en el norte forzar un matrimonio poco compatible entre el capitalismo y la democracia quizá el artífice más más conocido de esto es Keynes es decir las pulsiones del capitalismo a una renta a una ganancia cada vez mayor infinita era era contenidas por las pulsiones igualitaristas de la democracia y eso funcionó en el norte durante sobre todo durante las tres décadas doradas las primeras de la última cogerna a partir de ese momento empieza a haber dificultades que el capitalismo resuelve emitiendo moneda se termina el patrón oro la moneda pasa a hacer papeles se se empapela todo pero eso es inflación y esto entra en crisis a fines del siglo pasado entonces hay un giro que va tomando en la última década del siglo pasado sobre todo el capitalismo que es privilegiar el aparato financiero ya no fabrica billetes ya no fabrica papeles sino que fabrica números porque los papeles no existen en el número real que se contabiliza porque todos llevamos el dinero al banco el banco lo vuelve a prestar el banco lo vuelve a prestar y en el banco queda un 7% más o menos la reserva bancaria el 93% restante son números pero además además se emite papeles de deuda y entonces las grandes potencias del norte se endeudan Estados Unidos tiene hoy una deuda equivalente a una vez y media su producto bruto interno no estamos hablando de una economía pequeña de la economía argentina la economía ecuatoriana estamos hablando de la economía de Estados Unidos papeles papeles que representan promesas de dinero futuro que no existen y eso va aumentando aumenta 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 la deuda para pagar eso se necesitaría producir más es decir subir el PBI pero el PBI mundial se estancó y ahora con la pandemia bajó y lo que si suben son los coeficientes de Gini es decir la concentración de riqueza y todo eso todo eso es el poder planetario desde el hemisferio norte un poder planetario que somete el aparato productivo al aparato financiero sobre todo después de la macro estafa del año 2008 y y no tiene la contención de la política no tiene la contención de la democracia ese capitalismo financiero funciona funciona conforme a sus pulsiones endógenas de mayor ganancia y de mayor concentración de riqueza entran en crisis las democracias del norte grandes democracias del norte algunos politólogos del norte hablan de post democracias y en el sur cada día tenemos más criptodemocracias con nuestro endeudamiento astronómico naturalmente naturalmente para aumentar las ganancias ese ese capitalismo financiero que nos somete a nosotros a un tardo colonialismo mediante el endeudamiento astronómico no repara en el medio ambiente lo que menos le importa no repara en nada se vuelve una una criminalidad organizada un organized crime de altísimo vuelo con un aparato de encubrimiento a lo largo de todo el mundo que son los refugios fiscales que todos sabemos donde están nadie los cierre que algunos traducen mal el inglés se confunden heaven con heaven y nos llaman paraísos fiscales ese aparato de poder es el que está destruyendo el planeta francisco dice en laudato si que no hay una crisis social y otra crisis ecológica no hay una sola crisis socioambiental y es cierto es la que produce este aparato de poder planetario que por cierto por cierto con estos signos que mencioné hace un momento es decir reproducción de deuda caída o estancamiento del producto bruto y aumento de los coeficientes de Gini está señalando la inminencia o la cercanía de una crisis se aproxima a una crisis a una crisis que puede ser terminal pero que no tiene por qué alegrarnos porque realmente no tenemos un sistema de reemplazo entonces se puede producir un momento de desconcierto un momento de desorientación en el mundo efectivamente este riesgo este riesgo existe y existe el riesgo de que antes de desaparecer destruya todavía más los ecosistemas y la habitabilidad de este planeta por más que nosotros nosotros vayamos a inventar cosas en el derecho de ver ser normas reconocimiento de los derechos de la naturaleza etcétera sí también tenemos legislación internacional sobre los derechos humanos sin lugar a dudas pero se violan derechos humanos el deber ser de los derechos humanos hasta el ser tiene una larguísima distancia y es lucha por eso creo que cuando hablamos de esto no tenemos que limitarnos a lo jurídico a lo normativo sino que tenemos que nutrir lo normativo de los datos de la realidad y el dato de la realidad es que confrontamos con este poder planetario si ignoramos eso nos vamos a quedar en un normativismo en expresiones en expresiones de buena voluntad pero no vamos a saber con qué nos enfrentamos con esto con esto no soy pesimista simplemente soy realista y muestro cuál es la fuerza que tenemos enfrente cuál es la fuerza que está destruyendo la casa la única casa que tenemos en el cosmos hasta ahora es esta es este este poder planetario este poder financiero este capitalismo financiero que no tiene nada que ver con el productivo es otra cosa es una mudanza total del capitalismo no tiene nada que ver con el viejo imperialismo Lenin decía que el imperialismo era la fase superior del capitalismo después de la revolución no vino ninguna revolución lo que vino es un capitalismo financiero que está entrando en crisis esa es la realidad y con lo que nos enfrentamos al defender los derechos de la naturaleza es con los efectos destructores aniquiladores de ese capitalismo financiero capitalismo financiero que insisto es delincuencial lo digo con código penal en la mano 2008 una macro estafa administraciones fraudulentas de países por sus agentes encaramados en los sistemas políticos para endeudar abusivamente a los países también explotación de trabajo esclavo a distancia por tercerización en los países donde la mano de obra es esclava o emparatísima también y así podría seguir sin contar con financiación de golpes de Estado y cosas por el estilo en fin cuando se plantea este panorama no se lo plantea para que vayamos a deprimirnos sino para que tengamos en cuenta la dimensión de la lucha que tenemos enfrente y sin olvidar que como decía Rudolf von Yeren el derecho siempre lucha bueno muchísimas gracias muchas gracias por sus valiosos aportes este desde luego siempre es un aprendizaje escucharlo este continuamos con la presentación de la profesora Viviana Morales y su ponencia será sobre los nudos críticos alrededor del bien jurídico naturales brevemente procedo a presentar a Viviana Morales Viviana Morales es abogada por la Universidad Central del Ecuador es máster en Derecho Ambiental por la Universidad Sorbona en Francia es candidata a doctora en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar es docente de Derecho Constitucional y Derecho Ambiental es docente invitada de Delitos Ambientales en la Universidad Andina Simón Bolívar y es investigadora contratada actualmente en un proyecto de investigación en la Universidad de Bremen relativo a los derechos de la naturaleza le doy la bienvenida a la profesora Viviana Morales muchas gracias bueno muy buenas tardes con todos muchísimas gracias por la invitación para mí es realmente un placer compartir este panel con los más grandes expertos en derechos de la naturaleza de derecho penal creo que este tema sin duda alguna trae muchos temas a colación y como bien lo decía quien me antecedió el doctor Zaffaroni este tema tiene que ser estudiado interdisciplinariamente y precisamente lo que yo quisiera poner en evidencia hoy día es cómo se está entendiendo el bien jurídico naturaleza y hacer un poco la conexión entre el derecho penal y el derecho constitucional y cómo han aterrizado los derechos de la naturaleza en el derecho penal ambiental entonces me voy a permitir compartir la pantalla para que podamos explicar mejor este tema no sé si es que tal vez Natalia me puedes confirmar si ya se pueden ver mis diapositivas sí sí se ve sí muchísimas gracias qué gentil ok bueno entonces mi tema efectivamente es empezar explicando el bien jurídico protegido en el contexto ecuatoriano como ustedes bien sabrán Ecuador fue el país pionero en reconocer en su constitución los derechos de la naturaleza en el 2008 y a partir de esto evidentemente se ha dado un salto importante en todas las ramas del derecho tanto en el derecho administrativo como en el derecho civil y por supuesto en el derecho penal y precisamente con base en la constitución del 2008 fue que años más tarde cuando entró en vigencia nuestro vigente código y nuestro actual código penal es decir aquel que está en vigor desde el año 2014 se va a reconocer en el capítulo cuarto de los delitos en particular a un bien jurídico que antes no existía es decir hasta antes del 2014 el bien jurídico protegido en materia ambiental era el ambiente que como ustedes entenderán el ambiente siempre ha sido concebido desde una concepción antropocéntrica perdón perdón Viviana ¿sería posible volver a compartir pantalla por algún motivo se fueron las diapositivas? claro por favor un segundo ¿me puedes confirmar si es que ya se ven las diapositivas? por favor Natalia creería ahora se ve ahora se ve gracias gracias entonces bueno como les estaba comentando la llegada de nuestra constitución trajo cambios efectivamente en el código penal y uno de esos es precisamente la incorporación de un nuevo bien jurídico llamado naturaleza porque hasta antes del 2014 solo se reconocía como bien jurídico al ambiente pero el ambiente ha visto como un medio como aquel como el agua el suelo el aire que nos permitía a los seres humanos garantizar derechos humanos es decir el derecho al agua el derecho a vivir en un ambiente sano el derecho a la salud y por eso es que es tan importante el cambio y este giro de 180 grados que se va a dar en el 2014 cuando con base en lo ya expuesto en la constitución se va a decir que hay un nuevo bien jurídico que ahora además de reconocer como bien jurídico al ambiente también se va a reconocer como bien jurídico a la naturaleza e inclusive se va a este a incorporar este este significado y esta palabra quichua o de los aportes de los pueblos indígenas llamado pachamama en esta idea de reconocer el principio de interculturalidad que caracteriza al estado ecuatoriano dicho esto entonces a mí siempre me gusta recordar unas palabras que constan ya en un texto que escribió el profesor Zafaroni en el 2002 que me parece que es importante para entender el nexo entre el derecho constitucional y el derecho penal porque al final del día creo que sí debe quedar claro que finalmente el derecho penal no es quien está creando los bienes jurídicos o al menos no lo hace sin una base constitucional porque precisamente los bienes jurídicos tal como dice el profesor Zafaroni son creados por la constitución por el derecho internacional y por el resto de la legislación al final del día nuestro código penal solo individualiza una acción que lo afecta de cierto modo particular pero nunca puede brindarle una tutela amplia o plena dada su naturaleza fragmentaria y excepcional y entonces creo que siempre es importante partir del enfoque constitucional para entender que lo mucho o poco que hemos avanzado en materia de delitos ambientales ha sido precisamente por el reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derechos dicho esto creo que otro aspecto importante a tratar es que finalmente se cree que el hecho de convertir a la naturaleza o al ambiente en un bien jurídico protegido por el derecho penal puede ser la solución o la alternativa para que se dejen de cometer conductas dañosas conductas delitivas y esto realmente es un debate sin fin porque hasta qué punto el hecho de penalizar las conductas dañosas nos está ayudando a evitar que éstas se cometan pues todo dependerá del enfoque del derecho penal del que se parta y creo que sí es importante empezar diciendo que ya Ferraglioli ha dicho que realmente no toda conducta debe ser prohibida y sancionada por el derecho penal sino únicamente las que realmente ameriten por su gravedad una protección y una sanción desde el derecho penal y por eso es que cuando Ferraglioli se pregunta qué cuestiones no deberían ser sancionadas por el derecho penal él dice primero los delitos de vagatela es decir aquellos que por su gravedad como por ejemplo las contravenciones podrían ser tutelados y podrían ser sancionados y reglados por ejemplo a través del derecho sancionador administrativo otra cuestión que según Ferraglioli no debería ser prohibida por el derecho penal o más bien dicho sancionada por el derecho penal son los delitos contra el estado porque él sostiene que estos delitos podrían también ser sancionados a través del derecho administrativo sancionador otra categoría la tercera es la tentativa y los delitos de peligro porque evidentemente como la naturaleza de los delitos de peligro es que no se llegan a consumar o al menos eso en cuanto a la tentativa y en cuanto a los delitos de peligro no llegan a causar un daño en concreto realmente no ameritaría una protección desde el derecho penal y yo finalmente quería añadir a estos tres puntos dados por Ferraglioli esta idea de que creo que otra razón para no prohibir y sobre todo para no sancionar conductas desde el derecho penal son aquellos tipos penales que no protegen realmente al bien jurídico protegido y esto yo lo he venido ya discutiendo desde hace algún tiempo porque creo que hay tipos penales contemplados en nuestro código orgánico integral penal que realmente no están persiguiendo como fin la protección ni de la naturaleza ni del ambiente y yo creo que el típico ejemplo de esto solo por darles uno de los tantos por cuestiones de tiempo creo que es el delito de minería como ustedes saben nuestro código penal sanciona a quienes sin autorización extraigan exploten transporten varios verbos rectores minerales sin la autorización del estado el solo hecho de que en este país explote minerales sin autorización ya se configura como un delito y esto no deja de ser preocupante porque al final creo que si el fin es proteger a la naturaleza al menos se debería exigir como parte de los elementos base del tipo penal el hecho de que como consecuencia de esa actividad extractiva se causen daños a la naturaleza o al ambiente cosa que no está ocurriendo en la actualidad y que más bien creo yo que delitos como el delito de minería o el tipo penal de contrabando de combustible realmente lo que están protegiendo son las arcas fiscales es decir que no se puede explotar recursos naturales como los minerales o el petróleo sin que el estado se beneficie y sin que reciba los réditos de desexplotación entonces sí creo que debemos sincerarnos un poco más sobre todo los legisladores que son quienes han establecido los tipos penales y analizar hasta qué punto por ejemplo la penalización de la minería a cualquier escala porque en este país inclusive la minería artesanal está penalizada realmente nos está ayudando a proteger el bien jurídico naturales la siguiente cosa que quisiera contarles es respecto al bien jurídico yo les decía que efectivamente ya desde las primeras reformas al código penal anterior es decir ya desde el año 2002 nosotros teníamos como bien jurídico al ambiente y esto responde que nosotros en Ecuador desde el año 1983 ya teníamos reconocido como derecho el derecho a vivir en un ambiente sano y obviamente también el derecho a la salud un derecho que se mantiene hasta hoy este derecho a vivir en un ambiente sano está en el artículo 14 y hace parte de los derechos del buen vivir pero como les explicaba hace un momento este derecho está encaminado a proteger la calidad de vida de las personas por eso es que cuando se habla del derecho a vivir en un ambiente sano se habla del derecho de la población para garantizar el buen vivir de los seres humanos entonces la consecuencia que yo les coloco en esta diapositiva es que finalmente se sigue viendo al ambiente como el medio a través del cual nos beneficiamos de sus bienes y de sus servicios ambientales para garantizar derechos humanos pero realmente si por algo hay que reconocer el avance del derecho ecuatoriano y específicamente del derecho penal ambiental es que nosotros a partir del 2008 vamos a dejar de lado el antropocentrismo y adoptar nuevas corrientes éticas epistemológicas filosóficas ontológicas para decir que no solamente nuestra base para crear nuestra base a través del derecho a proteger la naturaleza no es solamente la necesidad de garantizar derechos humanos sino también derechos de los no humanos de los demás elementos de la naturaleza esto que ha sido tan estudiado por teorías como el ecocentrismo o el biocentrismo en las que no voy a ahondar pero si voy a recordarles que la actual conformación de la corte constitucional es decir la que está en vigencia desde el 2019 con los debidos cambios que hubo hace poco ha emitido una serie de sentencias que precisamente le van a dar contenido a los innovadores derechos de la naturaleza reconociendo temas que son importantes como por ejemplo que la naturaleza tiene una valoración intrínseca adicionalmente que si es verdad que en este país se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y que esto implica preocuparse de los ecosistemas de el normal funcionamiento de los ciclos vitales y de los procesos evolutivos pero que esto no impide que al mismo tiempo se hable de la naturaleza y de la protección a la naturaleza en cada uno de sus miembros o elementos singularizables y que adicionalmente los componentes o manifestaciones particulares de la naturaleza pueden llegar a configurar titulares determinados es decir que no solamente hay una protección holística es decir en cuanto a lo macro sino también en cuanto a lo micro en cuanto a cada elemento de la naturaleza en su individualidad como por ejemplo un animal bien les recuerdo que hasta hace poco en enero del 2022 se emitió la famosa sentencia por parte de la corte constitucional del caso de la mona estrella en la que se reconoce que los animales también en su individualidad pueden llegar a ser sujetos de derechos y eso trae cambios que no son menores porque incluso nos abre la puerta que podamos presentar habeas corpus en favor de los animales siguiendo pasos que ya han sido dados por países como precisamente Argentina o Colombia entonces creo que sí es importante lo que ya decía Jordi Nieva en el sentido de que es necesario ver a la naturaleza como un bien jurídico autónomo que debe protegerse con independencia de la protección de la vida humana es decir el derecho penal no debería intervenir únicamente en la medida que se afectan derechos humanos sino también los derechos de la naturaleza solo otra cosa importante hay países que evidentemente han desarrollado mucho más que el nuestro el derecho penal ambiental y uno de ellos ha sido el derecho español claro que el derecho español no cuenta con la ventaja que nosotros tenemos de reconocer a la naturaleza como sujetos de derechos y sin embargo a pesar de que no existe un reconocimiento expreso de la naturaleza como titular el código penal español penaliza aquellas conductas donde se dañen afecten alteren los ecosistemas por ejemplo los ríos el suelo el agua la atmósfera y creo que es importante el comentario que hace Cereso Mir sobre este tema cuando él dice que en realidad el código penal español ha adoptado una perspectiva ecocéntrica y él sostiene que en el tipo penal básico del artículo 325 del código penal español que ustedes lo pueden ver ahí en el cuadro rosado según Cereso Mir en el tipo penal básico se protege el equilibrio de los sistemas naturales y solo en el agravante se refiere a la salud de las personas por lo que Cereso Mir concluye que estamos frente a un bien jurídico que no es solo colectivo sino superindividual es decir como poco a poco los países inclusive aquellos que no han reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos están adoptando un enfoque ecocéntrico porque no podemos seguir creyendo que el único fin del derecho penal es proteger a los humanos porque en realidad en el planeta como bien decía el profesor Zaffaroni realmente necesitamos una protección holística y creo que las medidas desde el derecho tienen que ir mucho más allá de proteger personas o humanos sino el resto de elementos del planeta la siguiente cosa que les quería contar antes de que se me acabe el tiempo es que otra de las novedades creo yo y otro de los temas que tenemos que empezar a desarrollar desde el derecho penal ambiental es que nuestra constitución no solamente que reconoce los derechos de las presentes generaciones sino también los derechos de las futuras generaciones y que por lo tanto el desarrollo del bien jurídico ambiente y naturaleza Pachamama debe también tomar en cuenta este factor que por ejemplo en nuestra constitución en su artículo 395 siguiendo instrumentos internacionales reconoce el principio de desarrollo sostenible y nos recuerda que el estado tiene que garantizar un modelo sustentable de desarrollo que asegure no solamente la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sino también de las futuras lo que nos lleva a preguntarnos hasta dónde el bien jurídico que está tutelado a través del código orgánico integral penal nos está permitiendo proteger tanto los intereses de quienes estamos hoy por hoy disfrutando de los ecosistemas que nos rodean pero también de esos ecosistemas que les debemos en principio dejar a las futuras generaciones y ya para concluir porque no les quiero alargar creo que es importante siempre cuestionarse esto y es si finalmente los tipos penales que se están creando y los que existen hoy por hoy en el código orgánico integral penal tienen realmente por fin eliminar evitar la contaminación ambiental o si por el contrario lo que realmente están pretendiendo es que se evite la contaminación o que se evite el daño que se haga sin autorización es decir quizás y lo que nuestro código integral penal nos está diciendo no está mal contaminada lo que está mal es que usted contamine sin autorización y respecto a esto creo que siempre yo les invito a cuestionarse el hecho de que al final del día considero que el punitivismo penal no resuelve el fondo del problema que es la destrucción de la naturaleza y yo abogo y seguramente Hugo tendrá su punto de vista y ya nos compartirá su punto de vista pero yo pienso que aumentar las penas privativas de libertad por ejemplo no es la solución que yo esperaría del derecho penal sino más bien como el derecho penal está sirviendo como una herramienta de reparación el derecho administrativo sancionador nos queda debiendo mucho las políticas públicas preventivas por parte del estado nos quedan debiendo mucho porque están autorizando las actividades contaminantes entonces si tenemos que volcar nuestros ojos hacia el derecho penal creo que lo que deberíamos preguntarnos es qué puede hacer el derecho penal para realmente proteger el bien jurídico y creo que la respuesta está en la reparación para mí si para algo debe servir el derecho penal es precisamente para reparar y creo que por ejemplo cuando se quema un bosque o cuando se trafican especies creo que el fin de la pena no debería ser privar a una persona de la libertad por 5, 10, 15 años sino que el fin de la pena sería como yo reparo a la naturaleza y entonces quizás debemos pensar en que en lugar de promover el hacinamiento carcelario que ya es un problema bastante álgido y estructural en nuestro país deberíamos empezar a cuestionarnos en cómo rehabilitamos realmente al infractor para que este tipo de conductas no vuelvan a ocurrir y cómo convertimos a ese infractor en un ente propositivo para la sociedad por ejemplo que luego de rehabilitarse y de ser capacitado pueda dar charlas sobre la importancia de proteger la naturaleza que casos como estos se han visto en Argentina donde quien en principio fue sancionado por maltratar un animal luego se convirtió en un defensor de los derechos de los animales entonces creo que en esto todavía hay que seguir pensando desde el derecho y termino diciéndoles que lastimosamente creo que los casos que existen en Ecuador y que no podremos ahondar por cuestiones de tiempo hay una serie de sentencias que evidencian que en realidad la normativa en Ecuador tal como está construida realmente no está ayudando a prevenir el daño ambiental solo por darles un ejemplo se supone que nuestro código penal sanciona el tráfico de especies amenazadas o especies protegidas en general sin embargo hay una ley llamada la ley de pesca que autoriza la pesca incidental obviamente esta pesca incidental incluiría especies en peligro de extinción entonces hasta qué punto puede actuar el derecho penal si el resto de leyes siguen autorizando ciertas conductas dañosas contra la naturaleza y hasta qué punto el derecho penal se está encargando realmente de sancionar y sobre todo de buscar las penas correctas y adecuadas para quienes están contaminando por ejemplo en este famoso caso que hubo en Ecuador donde una persona jurídica una empresa por el mal funcionamiento del giro de su negocio dejó que haya una fuga de crudo que terminó contaminando todo el río Daule o parte del río Daule en Guayaquil y yo creo que en Guayas perdón y creo que al final nunca se llegó a establecer la responsabilidad penal de esta persona jurídica creo que si nos lleva a cuestionarnos hasta dónde está llegando el derecho penal o cómo se está entendiendo el derecho penal si a pesar de que en este país se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas de derecho privado ya en la práctica no existe ni un solo caso donde una persona jurídica haya sido sancionada por el cometimiento de un delito ambiental entonces creo que este tema es muy extenso y podríamos seguir hablando horas de horas pero sí quiero dejarles con la idea de que el derecho penal ambiental dependiendo de cómo se lo use puede ser creo yo una herramienta de emancipación o de opresión y que eso depende de cómo el legislador tome la batuta cómo la jurisprudencia vaya emitiendo líneas jurisprudenciales pero sobre todo de cómo la sociedad civil se empodera de esta herramienta jurídica para tratar de prevenir y reparar los daños a este derecho que se nos reconoció o que se reconoció en el 2008 llamado derechos de la naturaleza eso sería todo muchas gracias por su atención muchas gracias por la intervención de la profesora viviana morales le doy la bienvenida al doctor Hugo Echeverría quien presentará su ponencia con el tema desafíos del derecho penal en la protección de la naturaleza el doctor Hugo Echeverría es doctor en derecho es máster en derecho es copresidente del grupo de trabajo sobre derechos de la naturaleza de la asociación internacional de derecho constitucional y es miembro del panel de expertos de la ONU sobre derechos de la naturaleza le doy la bienvenida muchas gracias por su presencia en este espacio muchísimas gracias profesora Mora en primer lugar quiero agradecer la invitación al señor decano Alex Valle y al IAEN por por darme este privilegio de participar en este evento junto al profesor Zaffaroni antes de comenzar quiero dedicar unos segundos quiero mencionar que creo que como todos los estudiantes de derecho de mi época estudiamos con la obra del profesor Zaffaroni que aún la tengo aquí y está aquí en mis manos y también tuve la oportunidad de revisar la obra del profesor Zaffaroni sobre la Pachamama y el humano son dos temas que curiosamente se complementan la tarde de hoy en este interesante diálogo si me permiten compartir la pantalla por favor si se ve muy bien entonces damos inicio a la charla sobre los desafíos que para el derecho ambiental representa el reconocimiento de derechos constitucionales a la naturaleza yo quiero miren yo quiero presentarles esta pregunta introductoria y al final pues vamos a ver qué opinan ustedes veo que entre los asistentes hay fiscales hay jueces hay operadores de justicia me alegra mucho porque mi exposición va a tener una va a ofrecer una aproximación teórico práctica práctica me gusta mucho abordar este este tema en particular desde un criterio de realidad está bien la teoría pero hay que aterrizar también y creo que el caso ecuatoriano nos ofrece y esto esto va para quienes nos ven desde afuera nos ofrecen un caso ideal de estudio yo diría un caso único no sólo por el tema de los derechos de la naturaleza sino sobre todo porque aquí tenemos 20 años para hacer exactos 22 años de experiencia de aplicación práctica de los delitos ambientales y ahora pues los delitos que atentan contra la naturaleza de manera que para quienes nos están mirando y están en la función judicial una bienvenida también y pues un ofrecimiento de que aquí vamos a presentar un tema desde la realidad y yo quiero distribuir estos minutos en cuatro aspectos en primer lugar historia un poco pero en honor al profesor Zaffaroni porque este tema no es de ahora en el Ecuador este tema tiene su base histórica identificar unos cuantos problemas no todos no tenemos tiempo cuáles son los desafíos de ahí viene el nombre de la presentación y finalmente un par de alternativas que que nos indican hacia dónde vamos con el derecho penal en esta materia bueno en primer lugar es necesario y aquí es un fenómeno interesantísimo miren el derecho penal llegó segundo al tema ambiental porque primero desde los años 60 estuvo presente el derecho administrativo sancionador uno ve la legislación histórica del Ecuador legislación de bosques legislación de parques nacionales y claro siempre hubo el capítulo de las infracciones y las sanciones administrativas pero en los 90 en los años 90 recordarán ustedes las reformas constitucionales los procesos de codificación del 96 y del 98 dieron paso a una expansión de la intervención punitiva hacia lo ambiental estoy tomando esta frase de la intervención punitiva del profesor español Silva Sánchez quien bien dice que pues esta expansión es el signo de finales del siglo XX verdad la sociedad del riesgo y ahí entran los nuevos estos nuevos fenómenos de expansión del derecho penal que muchos penalistas critican pero eso pasó en el Ecuador entonces se reforma el código penal del Ecuador en el año 2000 enero del año 2000 y se incorporan los delitos ambientales al catálogo penal del país en el 2008 cambiamos de constitución y pues con esta con este nuevo paradigma que ahora con las sentencias de la corte constitucional del 2021 y 2022 se ha consolidado la naturaleza como un nuevo sujeto de derechos y con el último caso que mencionó la profesora Morales del reconocimiento de los animales como sujetos de derecho de enero del 2022 entramos ya en el campo de la naturaleza como víctima la naturaleza y sus elementos como víctima un tema muy importante para el derecho penal en el 2014 entra en vigencia el actual código orgánico integral penal y pues mantiene el esquema punitivo para el bien jurídico ambiente y ahora para el bien jurídico naturaleza con unos cambios algunos buenos otros no tan buenos pero se mantiene y en el 2019 este es un dato que pocos conocen se produce una de las me parece que es la penúltima o la antepenúltima reforma del código orgánico integral penal que abarca el capítulo ambiental concretamente el de la vida silvestre vean eso el tema de la vida silvestre que por efectos de tiempo es en el que me voy a concentrar es súper y es muy importante en el en el discurso penal en el Ecuador así es que esto es un poco un paquete histórico que nos ubica la conversación de hoy nos ubica en este contexto hay historia importante en nuestro país sobre la materia ¿qué ha pasado? algunos hitos no sé si llamarlos hitos pero algunos momentos importantes en la historia que hemos mencionado un primer intento de especialización en esta materia lo marcó vean la policía un actor un actor penal ¿verdad? la policía tenemos una policía especializada desde el 2001 que dicho sea pues tiene un perfil muy alto y se ha mantenido hasta ahora con un buen récord de operación desde el 2009 empezamos a ver los primeros casos de aplicación el famosísimo caso Tarántulas con el que se abrió la aplicación práctica de este tema el caso del cóndor Arturo que es emblemático porque nosotros somos país andino tenemos el cóndor como emblema cívico en el escudo y en la bandera del Ecuador y lamentablemente tenemos 149 cóndores volando en nuestro país no hay más se nos están acabando casos sobre jaguar casos sobre animales en peligro crítico de extensión como el pecarí y algunos casos que han hecho noticia mundial que han venido de Galápagos ya vamos a hablar más adelante de estos casos que son muy importantes para el desarrollo del derecho penal en el 2020 empiezan a darse vean dos décadas después los primeros diagnósticos sobre la efectividad del derecho penal en esta en esta materia estos diagnósticos han sido liderados por organizaciones no gubernamentales y por la ONU curiosamente el estado no ha sido no ha sido actor en cuanto a diagnosticar la efectividad del derecho penal el diagnóstico viene desde otro lado y en el 2021 hace poquísimo la fiscalía adopta una decisión importante con la especialización a través de la creación de una unidad especializada en esta materia que ya está que ya abrió las puertas y pues está generando un trabajo interesante desde el inicio hasta ahí el tema histórico y para un poco igual ver que algunas cosas han pasado en estos años otro tema importante antes de pasar miren lamentablemente el tema ambiental es un bien jurídico emergente y como tal pues es un bien jurídico que no termina de aterrizar en la función judicial se lo ve lejano todavía se lo ve es ajeno es ajeno y para muchos sigue siendo un tema del ámbito de vagatela para muchos desde el tema del cazador de la ruralidad un tema utópico un tema reservado para ecologistas pero en realidad no es así y este es el mensaje que yo quiero compartir con ustedes en esa imagen ustedes observan la dimensión del delito ambiental este es un barco que fue interceptado por la armada nacional en la reserva marina de galápagos en 2017 este caso dio la vuelta al mundo este barco carguero llevaba en sus bodegas seis mil tiburones que no fueron capturados ni 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 no fueron capturados en el ecuador pero sí fueron transportados por el ecuador el transporte es delito en el código penal miren la miren la dimensión la embarcación ploma que está a un lado es la embarcación es la guarda la guardacostas de la armada nacional que parece pequeñísima en realidad quienes conocen una guardacostas es una embarcación más bien grande entonces ahí ven no estamos hablando del pescador que anda en su canoa sino de un barco que pertenece a una flota internacional industrial que es un barco frigorífico es una refrigeradora que navega por el mundo entonces entonces estos temas no son menores ese es el mensaje que quiero que quiero enviar este otro caso que lamentablemente es una vergüenza para el país estamos hablando de treinta y ocho mil quinientos tiburones vean escuchen el número treinta y ocho mil quinientos tiburones exportados ilegalmente hasta Hong Kong desde el Ecuador nadie se dio cuenta la autoridad de pesca no sabe hasta ahora qué pasó la autoridad penal menos y esto se descubre porque en Hong Kong los funcionarios de aduanas se dan cuenta de esta situación entonces aquí no hay no hay solamente un problema ambiental aquí hay contrabando aquí hay evasión tributaria y quién sabe qué más hay ya entonces miren estimados asistentes este desde el punto de vista práctico no es un tema de vagatella ok y como estos hay algunos otros casos que dan cuenta de que estamos enfrentando casos complejos con un perfil de delincuencia organizada transnacional y creo que es hora que empecemos a mirar este asunto desde la dimensión que corresponde ahora bien este asunto choca con una paradoja con un dilema de el poder punitivo en esta materia en el Ecuador se encuentra entre la expansión algunos le califican de populismo penal pero también en la intervención mínima que es uno de los principios rectores de la legislación penal ecuatoriana verdad lo cierto es que estamos frente a casos complejos miren aquí tenemos el típico caso de la tragedia de los comunes Garrett Harding año 60 lo que es de todo en la práctica lo que es de todos en la práctica no es de nadie entonces esto queda con el impulso oficial de fiscalía a veces de la autoridad ambiental se presenta como acusador particular la ciudadanía no puede hacerlo porque el legislador requiere para legitimación procesal ciudadana interés directo cuando estos temas son claramente trascienden el interés individual directo claro concreto y van hacia los intereses superindividuales difusos que son propios del derecho ambiental son casos difíciles hasta por la ubicación geográfica esto no pasa en la avenida patria al frente de la fiscalía no esto pasa a días del puerto o de la o en la en medio de la de la región amazónica donde no hay donde no llega ni señal celular es difícil son casos complicados la prueba quienes son fiscales o quienes son abogados o jueces sabrán que la prueba en cualquier caso penal la prueba es complicada ¿verdad? pero en estos casos la prueba es extremadamente complicada análisis genético de los de los animales pericias sobre la dirección del viento para ver si el barco entró por donde entró pericias de las corrientes marinas pericias mecánicas no de una moto o de un vehículo de la embarcación que acabamos de ver todos los manuales están en chino y entonces ¿cómo vamos a hacer con eso? ¿ya? el idioma muchos de las personas sospechosas en estos casos no son ecuatorianas son extranjeros y no siempre hay traductores disponibles en lugares tan lejanos como la región amazónica o en Galapagos entonces llegar a una a una sentencia en este tipo de casos es tarea bastante compleja hemos hablado sobre el bien jurídico es un bien jurídico emergente está todavía un poco huérfano en el mundo judicial penal la capacitación es incipiente la especialización es nula no hay juzgados especializados en materia ambiental no los hay esto es una deuda pendiente de la función judicial en nuestro país y pues estar ahora con los derechos de naturaleza el tema como que ha surgido un poquito más pues y esperemos que así siga en el futuro en los años que se vienen miren se insiste estos casos muestran un perfil claro de tráfico no es el cazador con su escopeta artesanal matando un cóndor por ahí ya o el o el que captura algo por con fines de subsistencia no 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 aquí hay un caso y hay que decir las cosas como son aquí hay es un tema de delincuencia organizada ejemplo el problema de las iguanas en galápagos hace hace un mes otra vez la prensa informa sobre un señor en malasia que estaba ofertando iguanas marinas provenientes de un criadero en uganda iguanas marinas iguanas terrestres perdón de galápagos la pregunta es que hace una iguana que es endémica de galápagos en uganda vendiéndose en malasia si uno mira un poquito al pasado va a encontrar que en el 2015 hubo un caso procesado y con sentencia condenatoria para un ciudadano mexicano que tenía nexos con con estos países y si vamos más atrás encontramos un ciudadano alemán por un tema de iguanas en el año 2012 entonces esto y claro ahí en estos casos intervino agencias internacionales intervino la secretaría de la convención CITES entonces este tema es no es un tema menor es un tema mayor y creo que nosotros tenemos que empezar a verlo de esa manera por otro lado tenemos un bajo nivel de transparencia ustedes van a la página web de la autoridad judicial no hay datos sobre estos casos no hay datos oficiales si me preguntan cuántos casos hay ganados cuántos hay casos perdidos no les puedo decir entonces ojo con el asunto de transparencia no miren debemos abandonar la lógica ambiental si le estamos mirando estos casos solo entre comillas como ambiente estamos complicados porque el bien jurídico medio ambiente nunca terminó de despegar en el escenario judicial tenemos que mudar hacia un escenario jurídico no penal tenemos que empezar a verlo como la justicia ve al tráfico de drogas como la justicia mira al tráfico de personas ya como delitos que asociados a problemas de corrupción tenemos que dar empezar a dar ese paso no aplica el comiso penal en estos casos porque como ustedes conocen nadie roba con motocicleta propia verdad o nadie asesina con vehículo propio aquí nadie trafica con barco propio entonces comisar un barco que no es del procesado pues no es posible entonces pena restrictiva del derecho a la propiedad no aplica nos quedamos con la sentencia colgada en la pared no se cobran las multas en materia penal y acá estamos viendo un tema que si le ven desde el lado garantista está bien si le ven desde el lado de la víctima y de la sociedad pues no está tan bien en estos casos no hay estadísticas pero si uno mira los casos que se conocen el 90 casi todos los casos terminan con suspensión condicional de la p casi todos los casos incluso estos casos gravísimos que tienen perfiles de delincuencia organizada y lo más grave es que no se cumplen las condiciones de suspensión de la pena entonces no hay pena privativa de libertad que es lo que caracteriza el derecho penal nos guste o no siendo teóricos o prácticos para eso está el derecho penal y por eso se diferencia del derecho administrativo sancionador no se aplica la pena privativa no se cobra la multa no se comisan los instrumentos que sirven para cometer el delito bueno entonces para qué accionamos pues la sede penal para qué le hacemos trabajar a la policía para qué le le estamos tocando la puerta a la fiscalía para qué vamos donde los jueces para llegar a una sentencia condenatoria que queda colgada en la pared cuando en un país como el nuestro pues tenemos urgencias hay déficit de fiscales hay procesos penales acumulados entonces para qué estamos accionando la sede penal esta es una pregunta que yo quiero hacer a los asistentes por otro lado un tema que mencionaba Viviana se cumplen los fines de la pena o se está fomentando la impunidad con este tipo de con esto con esta situación práctica todo el mundo sabe que aunque te condenen no vas a ir preso todo el mundo sabe que son que son las penas máximas de tres años a diferencia de Colombia o Perú que superan los diez años ya y ahora vamos al asunto la víctima que en este caso es la naturaleza se beneficia de la aplicación del derecho penal será que la víctima se beneficia porque el autor de estos delitos va preso y en lugar de rehabilitarse tal vez pues salga decapitado de nuestros centros de rehabilitación social entre comillas será que le sirve de algo eso a la naturaleza será que los mecanismos de reparación integral son útiles para lograr la reparación la restauración de la naturaleza como exige la constitución del Ecuador porque en los casos que tenemos salvo en uno de Galápagos que muy buenos mecanismos de reparación integral que si tenemos tiempo podemos conversar los mecanismos son básicamente poner unos carteles que digan que está mal incendiar los bosques que hay que imprimir unos panfletos que digan que está mal cometer delito será que esos mecanismos son suficientes para reparar integralmente a la víctima entonces yo les dejo esos 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 mensajes ¿no? será que será que la ley penal está logrando la finalidad de disuadir a la sociedad para que no se cometan más delitos para ir cerrando miren veinte años después veinte años de estudiar este fenómeno que insisto les invito a todos es un estudio de caso fantástico esto del derecho penal ambiental hay digamos alternativas hay varias pero yo quiero participarles dos a ver en este momento el derecho penal realmente es inefectivo no sirve más bien está causando un bulto en la función judicial no se cumplen con las finalidades teóricas del derecho penal que es tan bonito está muy bueno para dar clase pero en la práctica pues la gente no se rehabilita no hay disuasión la víctima sigue vulnerada entonces aquí nos quedan dos caminos o reconfiguramos totalmente a la ley penal en esta materia o nos vamos al derecho administrativo sancionado a ver y aquí tenemos que escoger y creo que estamos en un momento para discutir y un minuto más y con esto cierro pero claro ninguna de estas alternativas es bondadosa porque la reconfiguración implica aceptar los estándares de la ONU que nos dicen que vamos a esta lógica del delito ambiental como delito grave y eso significa aumentar la pena y a ningún penalista del Ecuador le gusta discutir eso y menos al legislador ¿no? porque el derecho penal está para proteger y garantizar al procesado pero y la víctima y la naturaleza y ojo que esto no lo dicen los abogados ambientalistas lo dice la ONU la última resolución de la asamblea general lo vuelve a ratificar ¿sí? tenemos que ponernos serios ante esta situación porque es un problema serio necesitamos reformular por completo los tipos penales que tienen una un déficit de técnica legislativa si el profesor Zaffaroni leyera el artículo doscientos cuarenta y siete del código penal hay no sé qué pasará porque eso es un tipo penal muy deficiente es el ejemplo más grave de un abuso de la técnica penal de la ley en blanco ¿sí? no hay especialización no la hay y este es un tema que para para liberarnos es un es un obstáculo al acceso a la justicia la falta de especialización en materia judicial en el mundo judicial la otra opción si no nos gusta este este discurso punitivista es sucumbir ante la vocación fagocitaria como nos cuenta el profesor Zaffaroni en sus obras y mudar al derecho administrativo que es de donde ahí nació este asunto porque claro en el derecho administrativo tenemos responsabilidad objetiva tenemos inversión de la carga de la prueba tenemos legitimación procesal totalmente abierta pero pero ahí viene el asunto ¿no? o sea no creo que podemos haber llegado tan bajo como para tener que volver al derecho administrativo sancionador entonces con esas dos alternativas les dejo esperando pues contribuir a un debate y ojalá que esta intervención genere más genere inquietudes que puedan ser transmitidas en la parte de las preguntas cierro agradeciéndoles a ustedes y compartiendo esta linda foto del canal de Itabacá que es la puerta de entrada a las Islas Galápagos en el Ecuador muchísimas gracias le doy las gracias al doctor Hugo Echeverría por sus brillantes aportes y desde luego por esta visión crítica ¿no? continuamos con la doctora Johanna Espín que es docente del IAEN el tema de su presentación es efectividad de los derechos de la naturaleza en el Ecuador para prevenir delitos ambientales Johanna Espín es doctora en sociología con orientación en conservación tropical y desarrollo por la Universidad de la Florida estudió una maestría en desarrollo local y territorial por la facultad latinoamericana de ciencias sociales Flaxo realizó una especialización en derechos humanos en la Universidad Andina Simón Bolívar es docente de la Escuela de Seguridad y Defensa en el Instituto de Altos Estudios Nacionales es coordinadora de la maestría en victimología y justicia restaurativa ha trabajado en proyectos de investigación enfocados en la construcción de sistemas de información para la prevención del delito especialmente en zonas de frontera y ha realizado investigaciones orientadas a delitos ambientales le doy la bienvenida a la doctora Johanna Espín gracias muchas gracias Natalia y bueno quiero también agradecer a la Escuela de Derechos y Justicia por la invitación a compartir en este espacio de reflexión sobre derechos de la naturaleza sobre todo con panelistas con tanta experiencia en la materia bueno desde mi posición como socióloga yo no soy abogada más bien desde mi posición como socióloga y sobre todo desde la perspectiva de la criminología verde quisiera referirme a un estudio que me encuentro realizando actualmente en el área que es mi área de investigación en Ecuador que tiene que ver con los delitos ambientales este estudio se refiere precisamente al potencial de trasladar lo que está estipulado tanto en la constitución sobre derechos de la naturaleza como en el COIP sobre delitos ambientales para lograr una prevención efectiva de los delitos ambientales en este sentido el enfoque obviamente está más orientado hacia lo que sería la prevención no tanto hacia la reacción y la investigación una vez que los delitos han ocurrido aunque obviamente también de manera indirecta este tema se toca también bueno para empezar quisiera referirme a lo que menciona Eduardo Budinas cuando señala que si bien el reconocimiento de los derechos de la naturaleza por parte de Ecuador como el primer país en el mundo en influirlos en su norma suprema es un motivo de orgullo y es un ejemplo a seguir al mismo tiempo es momento y es necesario dar un paso más hacia la concreción de este mandato ya mediante políticas mediante acciones que permitan una protección efectiva del ambiente es decir pasar de lo que en sociología se menciona como la ley en los libros hacia la ley en la práctica esto claramente nos plantea una serie de retos varios de los que ya han sido mencionados por los panelistas que me antecedieron en la palabra el día de hoy pero hay un reto que personalmente a mí me parece también que es fundamental para poder monitorear y evaluar no sólo el cumplimiento de lo que está estipulado en la ley sino la evolución y la comprensión de los delitos ambientales en sí mismo que es la generación de sistemas de información que sean sistemas de información de calidad que sean transparentes además y que efectivamente puedan ayudar a tomar puedan ayudar tanto en la toma de decisiones pero también en la realización de investigaciones al respecto de esta problemática precisamente para reflexionar sobre los derechos de la naturaleza en esta investigación decidimos partir de un campo más limitado como son los delitos ambientales que están reconocidos en el COIP e incluso desde este campo más limitado más conservador incluso como son los delitos ambientales hemos encontrado algunas dificultades al momento de la investigación y una de ellas ha sido efectivamente la recopilación de la información sobre estos delitos que están identificados desde el año 2014 de hecho y aquí me voy a referir a algo de la información a la que hemos podido tener acceso en este periodo que va desde agosto de 2014 hasta enero del 2020 en el cual casi un poco más allá de cinco años se han presentado en Ecuador en la fiscalía 1118 denuncias por delitos ambientales esto incluye delitos contra la flor y la fauna que son 542 de esas denuncias delitos contra el agua que serían 341 denuncias y aquí vale la pena mencionar que en delitos contra el agua sobre todo se refieren a delitos de contaminación y lo mismo en los delitos contra el suelo también hace referencia que son 952 de esos casos hacen referencia a delitos por contaminación de distintas fuentes ya sea por temas agrícolas como por temas de extracción minera también y 83 denuncias en lo que tiene que ver con delitos contra el aire que también tiene que ver con contaminación del aire es decir esto representa un poco más de 200 delitos ambientales por año en promedio lo cual es bastante preocupante porque muchos de ellos son en realidad delitos por contaminación los cuales podrían ser más fácilmente y deberían ser más fácilmente prevenidos más problemáticos de este total de delitos son los que afectan a las áreas que son ecológicamente más sensibles por ejemplo en el caso de Galápagos como lo veíamos y sin embargo en estas áreas que son ecológicamente más sensibles por ejemplo se registra en Galápagos de las 542 denuncias recibidas por delitos contra flora y fauna 102 ocurrieron en Galápagos esto seguido de la provincia de Guayas que registraba 53 denuncias contra flora y fauna y Manaví 42 sin embargo tomando estas últimas cifras de Guayas y Manaví es evidente que esta falta de información es realmente problemática porque no nos permite comprender el problema de manera integral ni en todas su complejidad aquí por ejemplo dado que Guayas y Manaví son puertos en realidad podríamos estar hablando de delitos por tenencia por transporte incluso por comercialización de fauna y flora silvestre que bien podría haber sido extraído en zonas como el Amazonín pero no tenemos desinformación al respecto nada más estoy un poco aquí especulando respecto a estos casos también en cuanto a sistemas de información me parece importante mencionar que en la actualidad los sistemas de información para el monitoreo de delitos ambientales están limitados únicamente a las áreas protegidas esto mediante la plataforma SMART que se está implementando de hecho la obligatoriedad del uso de esta plataforma SMART está reconocida por parte del Ministerio del Ambiente para todas las áreas protegidas del país sin embargo actualmente está implementada solamente en cinco áreas protegidas otras 22 áreas están en proceso de implementación y en 32 áreas protegidas aún no inicia siquiera su implementación y esto incluye a Galápagos en estas 32 áreas donde todavía no se inicia esto obviamente nos lleva a preguntarnos efectivamente cómo podemos entonces entender las dinámicas de los delitos ambientales establecer tendencias patrones en general que nos permitan diseñar acciones que sean efectivas para la prevención de estos delitos si no tenemos información respecto a estos delitos además de la falta de información que era este reto que me interesa en particular sobre delitos ambientales como tal también quiero referirme a otro punto que de igual manera dificulta la comprensión y el diseño de estrategias efectivas y tiene que ver con la restauración integral la restauración integral de la naturaleza reconocida de igual manera en los instrumentos normativos nacionales la restauración integral en zonas degradadas por minería ilegal por ejemplo en el caso de Perú existen ya varias iniciativas para la recuperación de los suelos que han sido degradados por minería ilegal que se están ya implementando desde hace al menos cinco años atrás este tipo de iniciativas mediante la plantación de especies nativas para poder de alguna manera restaurar el equilibrio de estos ecosistemas este mandato incluido en la constitución de recuperar los ambientes degradados es obviamente independiente de cualquier tipo de compensaciones y también creo que es un área donde en Ecuador aún estamos en deuda y existe mucho trabajo pendiente respecto a estos procesos de restauración en áreas que ya han sido afectadas volviendo al tema dejando este tema de la restauración integral un poco del lado volviendo al tema de los derechos de la naturaleza también quisiera mencionar que si bien tenemos algunos casos con fallos interesantes por parte de la corte constitucional los cuales efectivamente aportan a la generación de jurisprudencia vinculante obviamente pero también lo hacen como un aporte para la comprensión de los delitos ambientales y de las dinámicas de estos delitos y obviamente también para el tema de su prevención por ejemplo en el caso del mono estrellita que en realidad hace alusión a un delito que es por tenencia ilegal de flor y fauna silvestre o el caso del río monjas que incluye un delito ambiental por contaminación del agua al igual que en el caso del bosque protector los cedros aunque también ahí tiene que ver con efectos de concesiones mineras o el mismo caso del manglar que haya pasmataje que de alguna manera se relaciona con prevención de tala desca ilegal lo que quisiera mencionar también al respecto de esta perspectiva adoptada desde los derechos de la naturaleza es que lo que nos ha permitido es ir más allá de esta discusión solo sobre delitos ambientales como una afectación al derecho humano al ambiente sano algo que ya se ha mencionado y plantearlo también más allá de la utilidad para los humanos como tal y de la afectación a los humanos y verlo más bien en la integridad hacia la naturaleza en fin estamos todavía en proceso de recopilación de información así que todavía no puedo mencionar hallazgos directamente más bien quería compartir en este espacio algunas de las primeras ideas que existen al respecto y bueno también para un poco para concluir y dejar un espacio y poder también mencionar algo más en el espacio de preguntas mencionar que si bien efectivamente reconocimiento de los derechos de la naturaleza la generación de jurisprudencia vinculante es obviamente un primer paso muy importante obviamente no basta no es suficiente para resolver inmediatamente los problemas ambientales y obviamente tampoco para prevenir los delitos ambientales los cuales parecería por la poca información disponible que más bien tienen una tendencia a aumentar antes que reducir pero al menos este tipo de reflexiones nos han permitido abrir un espacio de discusión sobre políticas públicas de prevención en materia ambiental sobre políticas públicas relacionadas con desarrollo y en general diría yo sobre una discusión pública sobre la viabilidad ecológica de nuestro país hacia el futuro e incluso de nuestra relación con el ambiente eso muchas gracias de nuevo y es la presentación de mi parte muchas gracias a la doctora Joana Spín por sus valiosos aportes a continuación procedo a formular algunas preguntas la primera pregunta sería para el profesor Zaffaroni la pregunta sería la tipificación de conductas dañosas como la minería ilegal permitiría evitar o reparar daños a la naturaleza realmente la tipificación de este delito permitiría que exista una verdadera prevención esa es la primera pregunta gracias lamentablemente la eficacia preventiva del derecho penal yo lo felicito al doctor Echeverría por la confianza que tiene en ella yo no tengo ninguna confianza la perdí hace mucho tiempo cuidado lo que dije al comienzo es para que tomemos conciencia respecto de la fuerza del poder con que nos enfrentamos lamentablemente la combinación penal los tipos penales se van a aplicar al que va con la escopeta y al achero pero no se va a aplicar a la empresa que va con la topadora ¿por qué? porque tiene más poderes más invulnerables eso es lo que sucede se trata básicamente los delitos los delitos contra el medio ambiente los delitos contra la naturaleza son fundamentalmente delitos que responden a poderosos intereses económicos cuando son delitos graves realmente cuando es criminalidad organizada y en ese caso lamentablemente ¿qué es lo que como suele suceder en delitos económicos estamos muy contentos de repente los penalistas ah bueno hemos incluido la responsabilidad penal de la persona jurídica dudo que eso sea derecho penal creo que es derecho administrativo de competencia penal no importa pero ¿qué obtenemos con eso? un riesgo tremendo primero vamos a agarrar a la PYMES con lo cual estamos fomentando un proceso de concentración de capital y la gran empresa no la gran empresa va a tener estos especialistas que hay ahora para que para que las empresas caminen por los bordes de los tipos penales sin caerse este que no lo que es una infraestructura jurídica que no puede pagar una PYMES y esto también pasa acá este lamentablemente el derecho el poder punitivo inevitablemente es selectivo ese es el problema con esto no digo que no se pueda usar pero cuidado con creer que nosotros con esto vamos realmente a tener una una función preventiva porque podemos estar vendiendo ilusiones ese es el problema y yo estoy viejo para vender ilusiones a esta altura este no se trata de un derecho penal simbólico no se trata de lamentablemente la regla del derecho penal del poder punitivo es la selectividad entonces si está bien tipificar pero pero cuidado esto esto tiene que ser el complemento de toda una estructura jurídica que se juegue por la prevención con el derecho penal solo no lo vamos a resolver el derecho penal no va a resolver ni en este caso ni la minería ilegal la minería ilegal que vamos a que afecta a la naturaleza es la gran minería ilegal entonces tengamos cuidado y esa va a extorsionar y va a extorsionar a los políticos y va a movilizar a la gente y le va a decir bueno me están sacando la fuente de trabajo y entonces los políticos se van a asustar y van a asustar a los jueces y la prensa monopólica va a decir estos señores jueces que están haciendo estas barbaridades están persiguiendo al empresario y tal problema ese es el asunto la selectividad penal la podemos bajar pero nunca nunca la vamos a eliminar ese es el grave problema es ese es una selectividad tanto victimizante como criminalizante bueno entonces es cierto sí hay que tipificar no 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 niego eso pero cuidado con vender la ilusión de que de esta manera a través del derecho penal vamos a completar la prevención la prevención tiene que venir de toda la estructura jurídica civil administrativa laboral todo lo penal puede ser la coronación de esa pero esto tiene que empapar a toda la a toda la estructura jurídica del estado y fundamentalmente la económica claro muchísimas gracias por su respuesta la siguiente pregunta es para el doctor Huetze Berría y es la siguiente a fin de evitar el cometimiento de delitos ambientales se debería por ejemplo endurecer las penas o aumentar penas privativas de libertad gracias bueno es una pregunta compleja yo pienso que el foro ecuatoriano la respuesta diría que no por tantos estudios y resultados que demuestran que el aumento de penas no necesariamente conlleva una mayor efectividad del derecho penal no obstante también hay que decir que los estándares internacionales de la ONU van por ese camino están instando esa alternativa y por otro lado lo que demuestra el caso del Ecuador es que mientras se maneje un esquema de pena bajo el derecho penal no tiene ninguna consecuencia práctica ni siquiera ni en los casos grandes ni en los pequeños ni en los medianos entonces aquí viene una nueva aquí por eso yo les invitaba a ver este tema penal ambiental como un estudio de caso para el derecho penal que es así como yo planteo en mis clases es bueno no queremos aumentar la pena muy bien no la aumentamos pero si nos quedamos con una pena ¿cuál es el mensaje social que estamos enviando? sí entonces y definitivamente lo que a mí me preocupa porque yo vengo de una vertiente penal es que efectivamente las tesis preventivas los objetivos preventivos ni los generales ni los especiales ni los positivos ni los negativos se cumplen en la práctica sí no hay rehabilitación no hay disuasión entonces ahí por eso viene la pregunta que estamos entre penalistas aquí ¿verdad? con operadores de justicia que viven el día a día también con grandes académicos y teóricos bueno ¿qué hacemos? mi diapositiva está ahí ¿a dónde nos vamos? porque si nos cambiamos al mundo del derecho administrativo que dicho sea en el Ecuador está renovado los administrativistas concluyen está está mejor que el derecho penal digámoslo así pero ahí incurrimos en un problema que el profesor Zaffaroni ya lo menciona en los videos de sus lineamientos del derecho penal que en cambio en el mundo del derecho administrativo las garantías del debido proceso como que se debilitan un poco ¿verdad? entonces ese es otro riesgo también que se abre si es que sucumbimos a la vocación fagocitaria del derecho administrativo así es que yo creo que este evento nos 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 más que responder nos abre un espacio para seguir preguntándonos ¿qué hacemos con este asunto? ¿sí? yo cierro esta pregunta mencionando miren en este momento la función legislativa sí está discutiendo la función legislativa del Ecuador está discutiendo una reforma a este asunto que pasa entre otros factores por el aumento de la pena privativa de libertad más allá de si nos gusta o no nos gusta es importante que los asistentes sepan porque este es un tema de actualidad en ese sentido muchísimas gracias por su respuesta la siguiente pregunta es para la doctora Johanna Spinn y es ¿puede la criminología verde ayudar a prevenir delitos ambientales? muchas gracias Natalia por la pregunta bueno yo diría que en realidad el objetivo de la criminología verde antes que prevenir delitos ambientales es comprender a los delitos ambientales es poder de alguna manera examinar entender la complejidad de los delitos antes que generar estrategias de prevención yo creo que aquí y a eso apuntaba un poco también mi ponencia el día de hoy era que necesitamos información sobre los delitos ambientales que están ocurriendo en Ecuador actualmente para que podamos de alguna manera identificar mejor esta problemática saber su incidencia saber sus tendencias en realidad a mí me parece bastante preocupante como mencionaba que cuando uno acude a fiscalía o a la policía que son las dos instituciones entidades que trabajan más directamente en el tema de detención a delitos ambientales la información sea tan escasa y que el único sistema que está siendo implementado viene desde iniciativas de las ONGs en realidad porque es con el apoyo de la World Conservation Society con el apoyo de USAID que se está implementando este sistema SMART y solamente en áreas protegidas no en el resto del país entonces tenemos ahí un vacío de información que para quienes nos dedicamos a la investigación académica por ejemplo limita mucha nuestra nuestra acción entonces no yo no creo que la criminología verde como tal pueda prevenir delitos ambientales creo que desde la criminología verde lo que buscamos más bien es poder comprender de una manera crítica desde una postura crítica esos delitos ambientales y de nuevo he empezado enfocándome en el tema de delitos ambientales reconociendo que quizás sea una postura bastante conservadora en la cual esperaba al menos encontrar más información sin embargo desde la criminología verde incluso podemos plantearnos cuestiones que van por fuera del delito y simplemente enfocarnos en temas de daños ambientales como tal en conductas que si bien generan daños al ambiente no son ni siquiera consideradas delitos ni tipificadas como tal cuando yo hablaba por ejemplo del tema de los proyectos de minería ilegal de recuperación del suelo por minería ilegal en Perú ahí hay una categoría dentro de la ley que ha vuelto muy muy complejo el tema de la minería que tiene que ver con la minería informal la minería informal un poco como área gris porque no es minería legal no es minería ilegal en el caso de Ecuador no tenemos esta categoría que allá la reconocía la ley pero claro la minería informal generaba también daños ambientales pero no se podía considerar un delito ambiental como tal entonces desde esa perspectiva se enfoca más la criminología verde incluso a plantear estos daños al ambiente que no necesariamente están tipificados como delitos eso Natalia muchas gracias muchas gracias por su respuesta la pregunta final sería para la profesora Viviana Morales y tiene que ver con qué efecto tienen las sanciones penales aplicadas a personas jurídicas en el tema que estamos discutiendo en este momento gracias muchas gracias Natalia por la pregunta creo que la respuesta es compleja y me parece que ya en parte vino dada por el planteamiento que hacía hoy el análisis que hacía el profesor Zafarón y creo que sin lugar alguna yo siempre sostengo y esto pues siempre se analiza desde las teorías críticas del derecho que al final del día el derecho solo es una herramienta para mitigar o buscar soluciones a un problema no importa si el problema en este país es la minería ilegal o el maltrato de animales o el contrabando de combustibles o el tráfico de especies creo que realmente todo problema puede intentar ser paleado a través del derecho y cuando hablamos de derecho evidentemente hablamos de varias ramas del derecho y podrá ser o el derecho administrativo sancionador o podrá ser el derecho penal inclusive podrían ser las mismas normas como el código del ambiente que creen y que establezcan formas de prevenir por ejemplo el cometimiento de delitos por parte de personas jurídicas por ejemplo a través del control permanente de estas visitas in situ de las evaluaciones periódicas a las personas jurídicas pero finalmente eso es solamente una parte del problema o sea buscar las soluciones desde el derecho y exclusivamente desde el derecho creo que es quedarnos en una zona de confort y no entender que el problema necesita soluciones estructurales es decir si nosotros al momento de pensar en las conductas dañosas que son cometidas por las personas jurídicas no pensamos en que por ejemplo esto es un problema como bien decía el profesor Zaffaron un problema político un problema cultural un problema económico porque en la medida que se sigan autorizando actividades contaminantes en este país el derecho o sea el derecho administrativo sancionador o el derecho penal no van a poder hacer mucho entonces creo que el problema siempre nos lleva a un replanteamiento absoluto de cómo estamos entendiendo el desarrollo económico en el país y en la medida que nosotros no entendamos que este es un problema que necesita ser paleado políticamente económicamente culturalmente y obviamente jurídicamente en la idea de que necesitamos buscar fuentes alternativas de satisfacer nuestras necesidades que definitivamente necesitamos pensar en formas más obligables de obtener los recursos naturales o hasta qué punto es o no indispensable que por ejemplo se sigan traficando animales para satisfacer gustos del consumo humano por ejemplo para tenerlos como mascotas como trofeos como medicina o hasta qué punto la minería a gran escala o la minería ilegal artesanal son la única alternativa de poder generar fuentes de empleo o de poder sacar al país de la pobreza y financiar el gasto fiscal creo que desde el derecho vamos a poder hacer muy poco entonces yo siempre creo que por un lado obviamente hay que pensar el problema holísticamente en cómo hacemos para que finalmente las personas jurídicas no solamente que cambien su comportamiento porque se cree un tipo penal que diga que se les va a sancionar a las personas jurídicas en este país sino también como qué normativa qué políticas públicas están estableciéndose en el estado para evitar este tipo de comportamientos dañosos por parte de las empresas y creo que finalmente otra parte importante es si ya una vez que tipificamos la responsabilidad penal de las personas jurídicas creo que sí es importante cuestionarnos en cambio si realmente todos los actores del proceso penal llámese fiscalía jueces abogados de las partes realmente están entendiendo cuáles son las implicaciones jurídicas de este reconocimiento y de esta inclusión en el código penal de la responsabilidad de las personas jurídicas porque en la práctica lo que pasa es que no hay sanciones penales a las personas jurídicas y esto se debe a que hay un desconocimiento absoluto por parte de fiscalía y por parte de jueces y de los abogados de cuáles por ejemplo deberían ser los supuestos para que se configure la responsabilidad penal por qué qué pruebas se deberían presentar hasta qué punto llega y cómo separar la responsabilidad personal por ejemplo de los trabajadores de la empresa de la responsabilidad de la persona jurídica creo que son cosas que tenemos que empezarnos a cuestionar en el país este tema está muy en pañales y creo que amerita ser desarrollado pero siempre partiendo de la idea de que evidentemente el derecho penal no soluciona nada al final del día lo que nos quedará es reparar como yo sostengo pero lo que se debe pensar en mucho antes que es la prevención y la prevención está por políticas públicas que quizás en este país son de corte sumamente extractivista que al final del día poco podrá ser el derecho entonces esa sería mi respuesta Natalia gracias muchas gracias a la profesora Viviana Morales al profesor Hugo Echeverría y a la profesora Joana Espín para finalizar le pediría al profesor Raúl Zaffaroni que nos ayude con una breve conclusión que nos deja esta mesa de discusión muchas gracias y le doy la palabra creo que creo que nos deja los interrogantes sobre la eficacia del derecho penal en general si hay es el concepto de criminalidad organizada organized crime es un concepto difuso yo no trato de no usarlo pero de cualquier manera por razones porque es un concepto más bien periodístico de origen periodístico pero más bien por razones prácticas prefiero hablar de delincuencia de mercado es una delincuencia que explota agujeros de mercado y no hay una delincuencia que explota agujeros de mercado sin alguna complicidad por acción o por omisión de autoridades de agentes del Estado no hay nada que hacerle y esa complicidad se hace mayor cuanto mayor son los intereses que están en juego de modo que insisto en lo que decía anteriormente la tendencia selectiva del ejercicio del poder punitivo es inevitable aquí en la China no hay nada que hacerle tengamos cuidado con creer que con esto vamos a con el derecho penal con los tipos penales vamos a resolver este problema no digo que no sean necesarios no digo que no sean convenientes pero esto tiene que estar complementado por todo el orden jurídico tenemos que pensar que hacer en materia civil tenemos que pensar que hacer en materia administrativa tenemos que pensar que hacer en materia de derecho económico de lo contrario con el derecho penal solo vamos a vender una ilusión y vamos a terminar metiendo preso al cazador al que va con el hacha y en persona jurídica vamos a terminar eliminando la PINES muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio muchas gracias doctor Raúl Zaffaroni doctor Hugo Echeverría doctora Viviana Morales y doctora Joana Espín a todos nuestros estudiantes les agradecemos por su atención y buenas noches gracias gracias